Y como están mis cracks, ya saben que en este canal se sortea una cuenta a los 6200 subs chicos Si eres nuevo simplemente suscríbete al canal y ya estás participando en el sorteo Ahora, si necesitas cuentas o recarga de almas, también vendo cuentas y recargo almas Sea Android o iOS, simplemente comunícate por cualquiera de mis redes sociales Bien sea Instagram o Facebook, los links siempre los dejo debajo de la descripción del video O si no, te puedes unir a la membresía de mi canal que el botón está junto del botón de suscribirse Y ahí puedes ver los precios de los 3 módulos chicos Ahí desde el más cómodo hasta el más caro, solamente hay 3 módulos Donde los miembros reciben almas todos los meses chicos, dependiendo del módulo Y comenzamos con los saludos, un saludo para Jonathan Vargas Y seguimos con los saludos Otro saludo para el último Ghost Para Manuel 2.0 Para Valdés Torres El Rey Dumi Mi Crack Para Alan Godmez Para Vero Saludo Verito Para Eduardo Loja El Jesus Para Mecha Juan Gamer El Jesus Gustavo Domínguez Espejo Para Mi Brother Payaso Un saludo crack Él es de México Maestro de las Sombras Mi Brother Verito Y eso es todo chicos Nos vamos con la torre filtrada Y también los desafíos que vienen chicos Y como están chicos Vamos a filtrar si es que viene este lunes La torre de Niana Fatal Y los otros desafíos Como se filtraron Jacky Alta Tecnología Cotalcán Señor Oscuro Y Milena Clásica Listo Entramos Al desafío De Scorpion Del Maestro Hanzo Hasashi Que ya le faltan dos días Nada más Para terminar Y hacemos el salto Con el tiempo chicos Y listo Mis Cracks Está confirmado Que este lunes Se activa La torre de Niana Fatal Y vamos a leer Las recompensas Que nos van a dar Ya se sabe Que nos van a dar una tarjeta épica Pero prometieron a Rain Dice Conquista la torre de Niana Y obtén a Rain De MK11 A Kitana Asesina Jade Asesina O Kitana Del día de los muertos De diamante Así como una carta De equipamiento épico De la torre Chicos Están en Level 41 Ya están en Fusión 6 Chicos Están con Rompebloqueos Potenciador Aquí tiene para Sus especial Attack Sean Inbloqueables Y listo Cracks Servidos Vamos a Seguir filtrando Chicos Aquí están Los requerimientos De Jackie Bridge Alta tecnología Ya voy a traer La dificultad La dificultad Difícil Y la antigua Los tres La normal La difícil Y la antigua De cada personaje Chicos Porque después De Jackie Viene Cotalcán Señor Oscuro Y Milena Clásica Y aquí están Los requerimientos De la normal Chicos Dice Tu equipo Debe estar Formado Por personajes Del mundo Exterior Tu equipo Debe estar Formado Por Débora Como les dije A veces Esas Déboras Que les dan Les sirven Para pasar Esos desafíos Chicos Y ahora Vamos a Filtrar Y vamos a Ver si es Que viene El señor Oscuro Cotalcán Y listo Chicos Confirmado Cotalcán Señor Oscuro Y este es Los requerimientos De la normal Chicos Tu equipo Debe estar Formado Por personajes Del mundo Exterior Tu equipo Debe estar Formado Por Kano Ok No Chicos Listo Ahora Vamos a Hacer Otro salto Con el tiempo Para ver Si es Que viene Milena Clásica Chicos Y listo Chicos Solamente Se filtró Hasta el Señor Oscuro Cotalcán Pero Ya está Casi Seguro De que Viene Milena Clásica Ahora Vamos A ver Si viene Cacería De Reliquias Shao Can También Chicos Y eso Es todo Por mi Parte Ya saben Que Vendo Cuentas Y recargo Almas A muy Buen Precio Se pueden Comunicar Conmigo Por cualquiera De mis Redes Sociales Bien Sea Instagram O Facebook Chicos Esos Links Siempre Lo dejo Debajo De la Descripción De los Videos Ahora Ya vengo Con Los Siguientes Videos De los Jefes Vengo También Con El Video De los Tres Desafíos O Los Dos Desafíos Que Ya se Filtraron De Ya que Alta Tecnología Del Señor Oscuro Cotalcán Y eso es todo Cracks Muy buenas Vibras Bendiciones Ya saben Que en este Canal A los 6200 Se sortea Una cuenta Para los Nuevos Si quieren Participar Simplemente Suscríbanse Chicos Bendiciones Y Chao